Música Hola a todos, soy Barrio de Norbuston, estoy en zona 47 y ayer estuve bien a darle vueltas al tema y digo, tengo que hacer un vídeo porque llevo un montón de tiempo tocándome las pelotas porque antiguamente dejaba un montón de vídeos editados yo que sé, igual me acuerdo que con Chacal igual en un mes habíamos grabado 15 vídeos y los dejábamos ahí puestos y teníamos para un montón de meses era lo que hacíamos si no ahora su mujer le daba el toque entonces bueno, lo grabamos todo en un día o en dos días y luego teníamos para un montón de tiempo y la verdad es que aquí es diferente aquí es distinto, estás trabajando en esto, es algo diferente y fíjate tú cómo son las cosas que el mes pasado por ejemplo ha sido el mes que más me toca las pelotas el mes que menos caso he hecho al Youtube y el mes que menos vídeos he subido y encima he ido de vacaciones y no he podido atender a la gente y ha sido el mes que más he cobrado del Youtube o sea, inimplicable pero vamos, ni en Navidad esto increíble, pero bueno vamos a hacer un vídeo distinto, ¿vale? ¿por qué? porque ahora que estoy trabajando aquí puedo hacer un vídeo diferente a lo que normalmente haría pues en mi casa como hacía los vídeos antes un Youtuber normal que te enseñe réplicas o lo que sea, ¿no? entonces voy a hablaros de lo que yo veo de los errores, por así decirlo que veo que comete la gente que yo siempre intento porque a ver, tú como tendero lo que tienes que hacer es asesorar, ¿no? pero tú no puedes obligar a una persona a decirle tú lo que tienes que comprarte es esto por pelotas ¿no? tú le puedes aconsejar que compre esto pero puede ser que luego le guste lo otro ¿qué es lo que veo mucho? ¿vale? voy a hablar de los errores que considero que se cometen muchas veces y es que muchas veces se quiere comprar cantidad y no se quiere comprar calidad, ¿vale? eso sí que pasa mucho vamos a hablar un poquito de fusiles hablaremos un poco de pistolas hablaremos un poco de pizzerío no sé, de todo un poquito lo que se me vaya un poco ocurriendo porque ya os digo que ayer estaba dándole vueltas a la cabeza y digo, joder, hace un montón que no subo vídeos y oye, pues como que hacía falta un vídeo de este tipo que era de lo que me mojaba antes un poquito, ¿no? vale, ¿qué es lo que veo un montón? bueno, el mayor error que veo a la hora de comprar a la hora de preguntar a la hora de vosotros, ¿no? es muy claro es que nunca se ve de dónde es cada uno, ¿vale? eso es un error garrafal porque nosotros hacemos un vídeo ¿vale? hablo en general de los youtubers de eso, ¿vale? de todas las partes del mundo hacemos un vídeo y vemos qué tal funciona ese tipo de réplica en la zona donde lo estamos usando pero no significa que en la zona donde tú veas el vídeo o donde tú seas te vaya a funcionar mejor o te vaya a funcionar peor, ¿vale? eso es importantísimo yo he hecho vídeos de un montón, un montón de réplicas que por eso mismo tengo que cambiar un poco las cosas también y hacer el canal quizá de otra forma, ¿no? porque ahora estoy viendo otro tipo de Airsoft de lo que podía ver antes de réplicas que se han mal visto o que se han bien visto incluso y es al revés, ¿no? es al revés, depende del sitio donde tú seas, ¿vale? ¿por qué? porque hay sitios que son muy cálidos hay sitios que son muy frescos hay sitios que, pues, tienes una temperatura agradable todo el año, ¿vale? y entonces es muy diferente la réplica en un sitio y en otro, ¿vale? eso es importantísimo de ver luego otra parte muy importante es el tema del dinero, ¿vale? ya os digo, muchas veces queréis comprar cantidad, ¿vale? entráis aquí a la tienda o a otras tiendas lo haréis seguro os entran las cosas por los ojos nos entran a todos las cosas por los ojos y decimos, va, yo quiero eso porque es chulo, ¿vale? y porque me mola pero no significa que sea lo mejor también hay que poner una parte diferente que fíjate, tengo que cortar el vídeo por eso mismo porque acaba de entrar un cliente ahora mismo y lo he visto también así una cosa es que tú aconsejes algo y que el cliente tenga claro lo que quiere, ¿vale? si tú, si tú como usuario de iSoft tienes claro lo que quieres sea bueno o sea malo te lo vas a acabar comprando entonces muchas veces pasa que haces caso a alguien por foros, por vídeos, por lo que sea y al final te compras algo que realmente no es lo que tú buscas ¿vale? vale, ¿qué es lo que pasa muchas veces? que nosotros, ya os digo que nos entran las cosas por los ojos y hombre compramos muchas veces por encima de lo que necesitamos o de lo que vamos a necesitar en partida ¿vale? es decir si por ejemplo en la zona donde tú juegas no se usa la pistola pues es un poco chorrada que de entrada te compres una pistola ¿vale? entonces tú imagínate que tienes 300 euros ¿vale? ya te digo que esto lo veo mucho aquí y tienes el típico usuario que tiene 300 euros se viene a gastar los 300 euros y quiere comprarse la réplica el punto rojo el grip yo que sé la pistola la pistolera no sé qué y dices a ver si estás empezando a jugar será importante que lo primero que te compres para empezar sean las gafas ¿vale? para que no vayas al campo tengas que pedir unas gafas ya simplemente por tema de higiene que compres unas gafas que sean tuyas ¿vale? las tipo X800 las bolle las que te dé la gana pero unas gafas que sean tuyas personales eso lo primero lo segundo que es importante yo considero que si en el campo donde tú vas a jugar por ejemplo no vas a jugar con pistola pues no te compras la pistola que es tu primera réplica cómprate un fusil de asalto y después de un tiempo coges y le compras una pistola ¿vale? cuando veas que se hacen partidas con pistola que vas a ir a CQVs que vas a un campo y al final te piden limitaciones de distancia si la limitación que tienes es distancia cero te garantizo que no vas a usar la pistola menos de primeras habrá gente viendo el vídeo que lleva mucho tiempo jugando y dice yo cuando tal disparo la pistola no es tu caso no estamos hablando de ti estamos hablando de la gente que empieza a jugar lo voy a repetir porque hay mucho corto en este tema la gente que empieza a jugar la gente que empieza a jugar joder vaya mañana tío entre el teléfono y el... todo el rollo bueno vale más cosas la gente que empieza a jugar entonces la gente que empieza a jugar lo suyo es que compres una réplica que sea una buena réplica ¿vale? será mejor que te compres unas gafas bien unas gafas que estén bien te compres una buena réplica y compres una buena batería y un cargador de baterías para la réplica que que te compres un montón de cosas accesorios ridículos de entrada son los grips los visores de punto rojo los visores de aumento todas estas cosas son cosas que tenéis que comprar al tiempo ¿vale? son cosas que cuando vosotros veis la necesidad o cuando ya llevéis un tiempo jugando o veáis que tenéis cargadores que tenéis ya os digo equipamiento y demás empecéis a comprar pero de primeras yo personalmente que lo veo día a día lo veo ridículo ¿vale? o sea ¿de qué vale que tú tengas una réplica de un montón de cosas? porque es que al final el típico usuario que hace esto que estamos hablando acaba volviendo que para mí genial a ver si me entiendes ¿vale? yo estoy intentando aconsejarme estoy tirando piedras sobre mi propio tejado pero es que es así es mejor que acabes comprando una buena réplica que que tengas muchas malas réplicas que esto también pasa mucho ¿vale? viene gente a arreglar réplicas nos trae sus réplicas y al final acaban comprando más réplicas de ese tipo van comprando a bulto hay gente que compra que compra a bulto que a mí también me pasa con otras cosas ¿vale? que tú coges y dices hostia este es súper chulo lo necesito y esto lo necesito y esto lo necesito y al final te juntas con un montón de mierdas que no te hacen una buena ¿vale? entonces será mejor que si porque también pasa ya te digo estoy aquí liando pero es que es así te acabas ahí pum 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 pues es verdad empiezas ahí y dices joder es que resulta que no sé quién tiene una réplica de 800 euros o de 1000 euros y es que está chalao y dices vale para ¿cuántas pistolas tienes? yo tengo dos pistolas ¿vale? y ¿cuántas réplicas tienes? yo tengo tres réplicas ¿vale? ¿cuánto te ha costado cada réplica? pues ciento y pico 200 euros vale pues 200 euros por tres son 600 euros más las pistolas que mínimo te han costado 100 euros cada una mínimo 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 son 800 pavos Más cargadores y extras Te vas a los 1.000 euros, toco Cómprate una buena réplica Que tengas una buena réplica Y ya está, no tengas 25 mierdas Es mi consejo Y ya está Luego está la parte del tío que colecciona Que el tío que las quiere poner a la pared Que el tío que lo que sea Ahí me callo la boca, porque es diferente Pero estoy hablando, y vuelvo a recargarlo De la persona que quiere empezar a jugar ¿Vale? Réplicas que están a día de hoy No es que estén malistas, sino que Que no, pero es buena compra El G36 de Golden Eagle Es una buena compra Es una réplica que a mí no me llega después aquí con errores Tengo réplicas que me llegan con errores Tengo réplicas que te dicen Es que esto falla, es que esto no sé qué, esto no sé cuál Vale, pero hay réplicas que no vienen con errores Tienes réplicas pistolas, por ejemplo Como la CZ Es una pistola que hemos vendido un montón de pistolas Y que no ha fallado ni una sola pistola Por lo tanto, es una buena compra ¿Es una buena compra la CZ para todo España? No, es una buena compra para aquí Que aquí no falla Corredera metálica Es una pistola que va de puta madre Que tiene su opción de gas y CO2 En su versión de gas y CO2 Entonces Tenéis que ver más opciones ¿Vale? Aquí es donde voy ahora, por ejemplo Intento hacerlo rápido Porque es que es mucha la información Que pude ayer pensar Y luego Pues pensar que ahora mismo estoy currando Y cuando te entra alguien Pum, para No sé qué Y al final se te va la olla No hago más que verlo Y llevo un tiempo Haciendo vídeos sobre el tema Marui Pero quiero que lo veáis también vosotros Yo soy usuario de Tokio Marui Lo digo cien mil veces Todas las réplicas que tengo son de Tokio Marui Pero yo me dedico a esto Mi vida va con esto Yo juego Yo juego Yo colecciono Es diferente En mi caso Que tu caso ¿Vale? Entonces En mi caso Yo tengo El Somno de Marui Hasta el culo Todo Prometheus El HK417 de Marui Hasta el culo Todo Prometheus El AK Recoil de Marui Hasta el culo El VSR G-Spec de Marui Hasta el culo Y todo es así Pero es mi trabajo Y es normal Porque es en lo que estoy Pero hay muchas más opciones Para el resto de usuarios Que van a tener Lo mismo Con mucho menos precio Con mucho menos valor ¿Vale? Eso es importante Que lo sepáis Pistolas Vamos a entrar En el tema de pistolas Para mi Hasta que vine aquí Hablo de Cantabria Temperatura normal De 18 grados Temperatura en invierno De 2 y 4 Constantes Y luego Pues No te sé decir En verano Un día de 22 Pues te mueres de calor Y es que es Hay mucha humedad También Es diferente ¿Vale? O sea Yo he estado por ejemplo En Cáceres Cuando estuve en el ejército Y me acuerdo que en Cáceres En invierno 14 grados En el sol Estabas cocido En Cantabria En el sol Con 14 grados No estás cocido ¿Eh? ¿Sabes? Entonces tienes que ver Dónde estás Dónde vives Y lo que vas a usar ¿Vale? Entonces Para mí Y para el resto De la gente del norte Las pistolas De Toko Marui Eran muy buena opción Pero si ya nos trasladamos A esta zona O a zonas más cálidas Y demás Creo que hay muchas más opciones Pero muchas más opciones Y mejores Os voy a poner un caso claro ¿Vale? Para mí Las mejores pistolas De Toko Marui Por ejemplo La High Kappa 5.1 4.3 Son pistolas Que a mí personalmente No me gustan Por su estética A mí me gusta La 1911 Clásica No me gusta La High Kappa ¿Es buena pistola? Sí Es de las mejores pistolas Del mercado ¿Vale? Yo no me gusta Es lo que hay ¿Vale? Tenemos pistolas También de Marui Como la Socom Tenemos pistolas Como yo que sé Como la 45 Tenemos un montón De pistolas de Marui Que son muy buenas pistolas Pero El problema que tenemos Con Marui Con los usuarios De iSoft ¿Cuál es? Cuando cogen una pistola En el norte Lo que se busca Es que No te falle No te pierda gas Puedas jugar con ella Te dispare Pero todos 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 los usuarios Cuando cogemos una pistola De Marui Lo que vemos muchas veces Es Que es de plastiquete De plastiquete mejor O de plastiquete mejor Pero de plastiquete Pero si yo te digo a ti Usuario del norte Que te coge una pistola Full metal ¿Vale? Una pistola Lo más parecida A la real Que te va a disparar Bien durante todo el año Y que eso Va a tirar Que si quieres tirar Todo el cargador Ahí Te lo va a poder tirar Te ibas a comprar Una Marui Una mierda No te ibas a comprar Una Marui La Marui Lo que tiene es Esa garantía ¿Vale? Esa garantía De que no te va a dejar tirado ¿Vale? De que vamos a tener Un tiro muy preciso Ejemplos de Vídeos de youtubers Que he hecho yo Y que lo han hecho Mucha gente Pruebas de tiro De Tokio Marui Disparando a 40 metros 45 metros 50 metros Lo que te inventes y más Venga Pero si luego en partida No vas a disparar Esa distancia Troco O sea No me jodas No vas a tirar Esa distancia Tu distancia de juego Con una pistola Va a ser Desde los 0 Hasta los 25 30 35 Si ya te flipas mucho ¿Vale? Esa va a ser La distancia de tiro Normal A la que vas a disparar Tú ¿Vale? Entonces Si tú Tienes Sobre todo aquí Pistolas que funcionan así Como os digo El caso de la CZ O sea No, tío Es que es otro nivel O sea Es que es otro rollo Os pongo ahora el caso De En las réplicas de gas En fusiles ¿Vale? Yo lo que he visto Que funcionaba en Cantabria Que podíamos usar En una zona De temperatura Yo digo Cantabria Pero que me entendáis Zona de invierno O zona Bueno, zona de invierno No Zona De temperatura más fresca Y zona de temperatura Más cálida ¿Vale? En las zonas De temperatura más fresca Yo jugaba con el MP7 De Marui O jugabas con la Chris Vector De KWA Y funcionaban No te podías Calentar mucho Pero funcionaba Y te hacías una partida entera ¿Vale? Pero si te vienes aquí Como en el caso de ahora Que tengo un M4 de GHK Y puedo tirar Seis cargadores seguidos A muerte ¿Vas a jugar con el MP7? Yo no O sea No No Ni con la Chris Vector El otro día usé La Chris Vector De KWA Me acuerdo hace años Que tenéis vídeos en el canal Tenéis dos vídeos en el canal Más las fotos y todo el rollo Y me acuerdo hace años Cuando jugué con ella Que dije Dios Que tiraba así Pa, pa, pa Y madre mía Ahora tengo el M4 Este de GHK Y digo Esto es una broma Tienes con la Chris Vector Y dices ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Es que no hay color ¿Vale? Hay muchas 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 opciones Pero pensad Por favor En donde residís La temperatura que tenéis Eso es muy importante Muy importante ¿Vale? Luego Yo sé Lo entiendo Que como usuarios de Airsoft Vosotros cojáis Miréis una película O veáis lo que sea Y os gusta una réplica ¿Vale? Pero dejaros asesorar Siempre por el tendero En este caso ¿Vale? Por el chico que os atiende O la chica que os atiende En la tienda Porque Hay Bueno Yo creo que la mayoría De las réplicas La mayoría de las réplicas Que son súper guapas Sobre todo De estas de películas Y tal Luego no son funcionales ¿Vale? Entonces Si es tu primera réplica Estás tirando el dinero Si es tu primera réplica De colección Pues adelante Si vas a coleccionar Adelante Si lo vas a tener en la pared Adelante Si lo vas a usar por unas latas Adelante Pero si lo vas a usar para jugar No Dejaros Asesorar ¿Vale? Crece un poquito En el tío de la tienda Que esto también La gente tiene la manía De eso De que te ponen No es que resulta que Que Pues sobre todo En foros Y rollos de estos No es que en tal tienda Te van a engañar Es que en tal tienda Te van a engañar Es que en otro lado No sé qué Yo dudo muy mucho Vamos Hay que ser muy tocto Porque aquí no te vas a hacer de oro Para engañar O sea Tu 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 necesidad Entre un cliente Es atenderle bien Para que te vuelva Porque en un fusil Ganas una puta mierda O sea No sé Qué se piensa la gente Pero es así O sea Lo que a ti te interesa Es Tratar bien a la gente Para que te vuelvan Entonces Si tú asesoras a alguien bien Y le dices Oye Mira Lo que necesitas es esto Y ya que has empezado Con la réplica Este cargador Y estas gafas Y ahora mismo Por ejemplo El chaleco no te hace falta No te hace falta la ropa O mil historias Ese tío te va a volver Si le vas a tratar mal No Si eres una tienda Que venda cholón Pues te dará igual Pero una tienda pequeña Una tienda de pueblo Una tienda de ciudad pequeña O lo que sea Te van a tratar bien Porque Necesitan clientes Joder Es que eso es así Importante Más cosas Hemos hablado un poquito De las pistolas Hemos hablado un poquito De fusiles Que luego igual retomamos Un poco si no nos da tiempo Textil A ver Lo mismo Yo vendo aquí uniformes En la tienda ¿Vale? La gente que quiere uniformes Cojonudo Pero es tu primera compra Cuando vienes a comprar Necesito una réplica Necesito Necesito un uniforme No 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 tío No No te compres un uniforme Nada más empezar Si luego empiezas a jugar En un equipo Y tu equipo va con un uniforme Pues la has cagado Porque tienes que ir con el uniforme Que ese tío Pero si te compras Un uniforme Vienes aquí Y compras Yo es que a mi me gusta El El Yo que sé El Fredtran Es que es el que estoy viendo En el mismo enfrente Perfecto Te lo compras Y luego tu equipo Vas a jugar con no sé quién Y van de Multigal Pues has tirado el dinero ¿Vale? Cómprate un patalón de montaña Cómprate una buena camiseta transpirable Y a funcionar Ya está De calón Forum Lo que te dé la gana ¿Vale? Y empiezas ahí Y en el momento en el que estés En un equipo Y tu equipo vista de una manera Ahí Chalecos Lo mismo Otro error enorme Chalecos Y complementos No los compréis en camuflaje No los compréis en camuflaje Otra vez No los compréis en camuflaje ¿Por qué? Porque si has comprado el chaleco Multicam Y luego tu equipo Va con el chaleco en tan O lleva en el uniforme no sé qué Ya no te vale ¿Vale? Cómprate siempre colores lisos Chalecos tan Negro o verde ¿Vale? Y eso te va a funcionar con todo ¿Vale? El chaleco tan te va a valer con el Multicam Te va a valer con el Goodland Te va a valer con el Árido Español Te va a valer con lo que sea El chaleco en verde Tres cuartas de la misma El chaleco en negro Ya estamos ahí un poco más flojetes Pero bueno Lo mismo en guantes Los guantes Lisos ¿Vale? Que además queda como el culo Cuando alguien va de Multicam completo Lleva el tío Las botas Los guantes El casco No sé qué No sé ni lo que parece ¿Vale? Entonces Intentad comprar los complementos lisos Ese es otro de mis consejos El casco liso Los guantes lisos Las botas lisas El chaleco liso ¿Vale? Los punch Todo ese tema Todo liso Y os va a valer para muchas más cosas Son consejos Lo vuelvo a repetir Que cada uno haga después lo que quiera ¿Vale? Importantes Más cosas importantes Considero que es buena compra también Gorra Buni O casco ¿Vale? Es muy importante Para el tema de sudores ¿Vale? Toda esta gente que dice No es que cuando sudo se me empañan las gafas Y no sé qué Te van a retener algo más La gorra por ejemplo Si la pones hacia adelante Se te van a empañar las gafas Si la pones para atrás No Además te va a retener el sudor Lo mismo el buni Lo mismo el casco ¿Vale? Es importante Los guantes son obligatorios No También Hay gente que se compra las réplicas Y como quedan muy guapos los guantes Se compran los guantes Los guantes creo que es un complemento Para cogerse después ¿Vale? ¿Qué es lo más importante que hay que comprar? Lo hemos dicho al principio del vídeo Las gafas ¿Vale? Gafas Y luego el fusil Que es lo que vas a usar tú ¿Vale? La gente que quiere empezar con fusiles de gas Vamos a colgar Que luego os enfadáis La gente que quiere empezar con fusiles de gas Mal Caca Un fusil de gas Te va a disparar Un cargador de bola limitada Por otro lado Los cargadores de gas Son muy caros ¿Vale? Un cargador De una réplica eléctrica Mid cap Te va a valer 10 euros Y un cargador de gas Te va a valer de 40 A 75 O a 100 ¿Vale? En uno vas a tener 450 bolas Si es un high cap 150 140 Si es un mid cap Sin embargo En una réplica de gas Vas a tener 30 40 bolas Entonces Eso valorarlo Mucho cuidado Mantenimiento En una réplica eléctrica Apenas tiene mantenimiento Sin embargo En una réplica de gas Pues Tiene un mantenimiento bestial ¿Vale? Bueno bestial Tiene mantenimiento ¿Vale? Hay que montar Hay que lubricar Hay que Bueno Que tardas muy poco Pero ahí tiene mantenimiento O sea No vale para cualquier usuario El que piense que vale Para cualquier usuario Se equivoca totalmente Y más Os lo puedo garantizar aquí A ver Cargadores Es un error que tenía yo ahí atrás Tengo que decirlo Tengo que decirlo Tengo que decirlo Tengo que decirlo Bajo mi punto de vista Hay que jugar con Real Cup Y con Mid Cup Pero luego Donde vas a jugar Aquí en campos Lo mismo Donde vayas a jugar Mira como juega la gente Para que no te frustres ¿Vale? Vete a un campo Y miras Si en el campo Si tú vas a jugar Siempre partidas abiertas Y vas a ir a una partidas A partidas En las que habitualmente La gente que juega con High Cup Juega con High Cup O sea Mi consejo es que juegas con High Cup Si vais a ir a partidas privadas En las que todo el mundo Vas con Mid Cup Pues vete con Mid Cup ¿Vale? Y si vas a ir a jugar A partidas privadas En las que todo el mundo Juega con Real Cup Vete con Real Cup Yo de esas todavía No he visto ninguna Pero En las 1000 sin y demás Bueno Yo he visto de todo Me han visto de todo ¿Sabes? Entonces No se puede llevar Tantas bolas por cargador Llevan ahí 2000 bolas También No es que yo llevo 35 cargadores Entonces bueno Ahí Fuera parte Fuera parte Fuera parte Dejemos ese tema Dejemos ese tema Pero bueno A ver Ya os digo Siempre Lo importante es Mirad De donde sois Donde vais a jugar Que tiempo suele hacer Y los consejos De la tienda cercana Que tengáis ¿Vale? Eso es Vital Vale De las pistolas de mar Hubimos hablado Escopetas Vamos a tratar un poquito También eso de escopetas Antes de que Se nos joda Lo que hay en la tarjeta ¿Recomiendas escopetas de muelle? ¿Escopetas de gas? Tal y tal y tal Siempre he recomendado Las escopetas de muelle ¿Por qué? Porque no vas a tener problemas Con el gas No vas a tener fugas Suelen funcionar siempre A no ser que A ver Suelen funcionar siempre Y punto Es una buena compra Una escopeta de muelle Escopetas de muelle Valen 50 euros ¿Vale? Entonces pues creo Que es una buena compra Es cierto que a día de hoy Tienes escopetas de gas Que han bajado mucho de precio Y las tienes por 120 euros Entonces jugar con una de gas O jugar con una de muelle La diferencia es brutal Puedes disparar mucho más rápido Con la de gas Puedes poner el selector De 3 a 6 bolas ¿Recomiendas una de gas? Sí Si te lo puedes permitir Sí Si no te lo puedes permitir Y quieres tener una réplica Secundaria por si las moscas Es muy buena comprar una escopeta Una escopeta te la vas a pasar Muy bien con ella ¿Vale? Eso es también Muy importante Lo de las pistolas Ya os digo Ahí en Cantabria Lo veía fundamental Todo el mundo tenía que usar pistolas Por tema de distancias Entonces al final Pues te obligaba pistola Sin embargo aquí no Así que valoradlo Y el tema de metálica CO2 Y toda esta pesca Lo mismo No os guiéis Porque Yo digo El otro dice El no sé quién dice Que es lo mejor del mundo mundial No Dónde juegas Temperatura Todo eso es lo que tienes que valorar ¿Vale? Es que es fundamental Yo puedo decir que Por ejemplo La última Gladius esta Que me pasaron Esa pistola Yo he tirado con ella aquí Y no sé lo que he tirado con ella Y no he tenido ningún problema Sin embargo en Cantabria Pues me dio problemas Es lo que hay Aquí hace una temperatura Que cago en 10 No bajas de 26 grados Pues Dale Sin problema Bueno Eso es Importante Vale Otra cosa Lo típico El típico comentario este Que aquí vamos a cagarla Bolas de plástico O bolas de Bio de herradable Vale Disparan igual las bolas Bio Que las bolas de plástico Negativo Nada que ver ¿Vale? Esto es como el que piensa Que la Coca-Cola No sé qué Sabe igual que No sabe igual No te engañes Tío Pues Lo mismo La bola de plástico No te ensucia el cañón O apenas te lo ensucia Yo tendría que no te ensucia Pero bueno Apenas te lo ensucia La bola bio de herradable Te ensucia el cañón El vuelo no tiene nada que ver Y ahora viene La otra parte Y es que ¿Tenemos que jugar con bolas Bio de herradables? ¿Dónde vas a jugar? Vamos a jugar En campo Vamos a jugar En mixto Vamos a jugar Al aire libre Bio de herradable Vamos a jugar En unas oficinas Vamos a jugar En un polígono Cerrado Que no hay bosque Que no hay nada El mayor Joder La mayor cantidad de imaginación Que hay allí Es el propio polígono ¿Vale? Que pase en el escobón Plástico No seamos gilipollas ¿Vale? Eso es importante también De saber No estás obligado Saldrá ahora mismo El típico papelito ese De Estás obligado O tal no sé qué Volvemos a lo mismo ¿Vale? Bosque Zonas de campo Zonas abiertas Todo esto Por supuestísimo Biodegradable Zonas en las que Joder yo Aquí en la tienda Coño Que paso la puta escoba Pues Plástico Es más ¿Quieres ser súper reciclable A tope mundial? Lo primero que tienes que hacer Es cuando terminas de jugar A la Airsoft Recoge las latitas Recoge las bolsitas Coge los plásticos Y los tiras todos al bidoncito Lo tienes que tirar Y si también tienes algún problema O el del campo Tiene algún problema Lo que tienes que hacer En las zonas estas cerradas Que os he dicho Pasa el escobón Lo pones todo ahí Dentro del cacito Y lo tiras a zona de plástico Ole tú Ya está No tienes más problemas Y esto es importantísimo Que estaba viendo ahora mismo el vídeo Mientras lo iba a editar Y digo Ya se me ha olvidado Las bolas Cuando hemos hablado del tema De las bolas Biodegradables Y todo este rollo ¿Quién es el mamón? Que coge Se pone enfrente del ordenador Y dice 5.000 bolas Es más barato En no sé qué sitio Estas bolas Que no las conoce ni su madre Y eso me ahorro 3 euros 4 euros 5 euros Te ahorras 3 euros 4 euros 5 euros Te ahorras 3 euros 4 euros 5 euros En 5.000 bolas Y luego hay chistes De los catalanes ¿En serio? Por el tema económico ¿Estamos locos, tío? ¿Estamos locos? No Las bolas esas verdes Las bolas esas marrones Del Taiwan Gun Del otro y del otro Esas bolas son una puta mierda Y luego encima Esas bolas se hinchan ¿No os hacéis la idea La cantidad de réplicas Que nos vienen aquí a la tienda Con los cañones Que están las bolas ahí metidas Que el tío ha metido una bola 2, 3, 4, 5 Que no dispara Reventada entera Porque llega un momento Que eso se obstruye Tira el pistón O rompe los dientes O se cargan los engranajes O mil historias A cuenta de las putas bolas De que se han hinchado O de que se han partido O el típico tío Que también ha metido las bolas Y ha empezado con la varilla Y dale que te pego O mil historias, tío Si usas bolas buenas No me seas rata No me seas rata, tío 4.000 bolas 5.000 bolas ¿Que qué valen? 14 euros 12 euros Tío, no me seas rata 4.000 bolas 5.000 bolas Usa una buena bola Y te disparará la réplica bien O tendrías un Ferrari Y irías a cargar gasolina Al Carrefour No me jodas Métele una buena bola Luego te gastas 400 euros en los grados No, es que yo le he puesto El pistón No sé qué Pero las bolas Del Aliexpress ¿Sabes? O sea No, tío Usa una buena bola Una bola Que vaya fina Joder Que no te ensuque el cañón Que no se parta Que no le pegues a un tío En la cara Que lleve la rejilla Y se trague la bola Que quite la rejilla Y haga No Una buena bola Bueno, no hemos hablado de piecerío ¿Vale? Piecerío Importante también Cuando no tenemos ni idea Y yo lo veo habitualmente Cuando alguien viene Un cliente viene O te escriben por el privado O lo que sea Y te preguntan sobre una pieza Normalmente Se tiende a elegir piezas Que sean muy bonitas ¿Vale? Y las piezas que son muy bonitas Son muy caras Y no por ser muy bonitas Rosas Azules Rojas Etcétera Van a ser mejores Que las mismas piezas O que otras piezas En otros colores ¿Vale? Eso es También Yo que sé Imaginaros un pistón Con dientes de acero El pistón metálico Que es Rojo Azul Amarillo Lo que sea Y los dientes también Pues igual coges un pistón De metal Básico Normal Y te vale 6 euros menos ¿Sabes? Eso también Cabezas de pistón Hasta 40 pavos Pues igual una cabeza de pistón Con rodamientos Y punto pelota De 12 euros O 14 euros ¿Vale? Por ejemplo ¿Vale? ¿Dónde tenemos que dejarnos el dinero? Pues en cañones pesados Por ejemplo Eso es No es lo mismo compraros un cañón guarrete Que un buen cañón ¿Vale? En gomas No es lo mismo compraros una goma guarreta Que una buena goma Por ejemplo Pero en estos En estos materiales que os digo No digo que compréis algo malo ¿Eh? Digo que lo compréis Que no sea visual Que muchas veces compramos cosas visuales Y pagamos más Por lo bonito que es Y encima eso va a estar dentro del Dentro del gearbox Y eso dentro del gearbox No se va a ver ¿Vale? Eso es así Y luego encima a nosotros A la gente que las desmontamos Y las preparamos Nos vienen de puta madre Porque cuando alguien te viene Con una réplica de esas Y dices ¿Esta réplica no la he abierto alguna vez? Dices No, no, no No es todo nada Y empiezas Pum lo abres Y dices Hostia El cilindro este no es El nole este no es La vida muy esta no es Y dices ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha liado? No es que me puse con ello Quise desmontarlo y tal Y luego no supe montarlo Pues empieza por ahí amigo ¿Vale? Entonces Importante Motores ¿Cómo comprobamos lo de los motores? Si es bueno o no es bueno Coges una chapa de metal Pum Y que se queda ahí pegado Esto es como lo del audio Lo mismo tío Los buenos altavoces Tienen un imanaco Que te cagas Pues lo mismo Los motores Que tengan un buen torque También No sé Depende un poquito También lo que busques ¿Eh? Engranajes Lo mismo He visto granajes muy bonitos Romperse He visto engranajes muy feos Siendo buenos de acero Durar un montón Pistones Eh Os puedo garantizar Que he visto Muchos 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 pistones Metálicos Romper los dientes Y he visto Muy pocos Muy pocos Muy pocos Pistones De nylon De Golden Eagle De réplicas De campos ¿Vale? De las que Pues yo que sé Igual hacemos nuestro mantenimiento Lo que sea Y nos traen 35 réplicas Y empiezas a mirar Y dices Vale Esto Selector De tiro Que alguno ha cogido Y se ha cargado Y no sé qué Vale Esto La culata Que ha habido uno Que se ha caído Y la culata Y esto Echale todo el tiro También Que tal Esto El pasador De no sé qué Pasador de no sé qué Y ninguna Tiene que cambiarle el pistón Y tiene 200 partidas Y tú te has comprado No sé qué réplica Que te han gastado 450 euros Y dices Hostia Cámbiame el pistón Que yo no sé Si esto va a aguantar Dos partidas Tiene que aguantarla Voy a dejarlo aquí Porque si no se hace Un vídeo pesadete Pensaré más cosas De este tipo Cosas que son básicas O cosas que la gente Compra y no hace falta O lo que sea Y tenemos otra Segunda parte de este vídeo Que espero que os haya gustado Y si hay alguna cosita Que veáis Que me falta Pónmela en los comentarios Que yo leeré Y veré Pues yo que sé Si me ha faltado Hablar de gases O de yo que sé No se me ocurra Ahora mismo nada Pero seguro Que hay mil historias Que puedo hacer Otro vídeo De este tipo De cosas Que nos podemos Comprar más tarde O que no es necesario Comprar ahora O que nos estamos equivocando O que nos estamos equivocando En la compra O cosas así Vale Vale Último inciso Porque luego me vais a tocar Las pelotas con ese tema Que no sé Que ha pasado últimamente Del tema de Marui Vale Porque esto es así Del tema de Marui Del sitio Donde vayáis De una cajota De una cajota No O sea No Si tú te has comprado Un Mercedes De la hostia Luego no me digas Que las piezas Son compatibles con Renault No 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 Ponme la puta Piezas de Mercedes Tronco Vale Que me he gastado un dinero Pues lo mismo Lo mismo mismo Vale Hay que pensar en eso En zonas Con temperaturas muy bajas Pues podremos usar Diferentes gases No se romperán No se que Zonas muy cálidas Como nos pasemos con el gas Rompemos las cosas Es mucho mejor O tenemos menos posibilidades De romper las cosas Con otro tipo de Marcas De modelos Hay muchas más opciones En zonas cálidas Es que no hay Color Con todo Con las granadas Es que no hay No hay color A jugar en una zona Que la temperatura No venga acorde Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Muchísimas gracias por verlo Comentarios por el Facebook Por el Patreon Por el de Zona 47 Y por el de Nordkuston Correo Y nada Nos vemos Un saludo chicos Hasta luego